Muy, muy bien, plebones, plebonas, vamos comenzando el Supermarket Security Simulator, plebones, claro que sí, claro que sí Ha llegado la hora, plebones, de ponernos a chambear, ya estuvo su avicremas, que nomás estemos haciendo pinches directos Basta, 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 tenemos que ponernos a chambear, ya encontramos chambita aquí en el Supermarket Security, claro que sí Vamos a ser el guardia de un supermercado, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa Yo soy este Se supone que voy a ser este yo, vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo Se me apaga la computa, imagina Día 1, turno de día, se viene, a ver, me va bien el juego, me va bien A ver, gráfico 60 FPS, lo pongo en alto, ajá, ay verga Hola trenecito, ¿cómo estás? Muchas gracias por esos 200 bits, un besión de culío A ver, le voy a bajar la música, está muy castrosa Así, inaudible, inaudible casi Quiero estar escuchando la musiquita esta que tengo en la cabeza, ¿sí me explico? Todo bien, ¿verdad? No hace falta que esté escuchando la pinche música de tin, 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 tin por una hora entera No, 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 así, así, así Hoy que está vibrando Muy bien, yo soy este plebes, estoy pelón Algo está vibrando A ver, coge la tablet, pulsa E para coger objetos, a ver La tablet, ¿cuál tablet? No veo ninguna tablet, yo, eh ¿Tú ves la tablet? Ay, con este corro Pecha seguro ¿Qué está vibrando? Creo que es mi vibrador que tengo en el culo De la silla, ¿cuál silla? ¿Es esta? Bien Abre la tecla tabulador ¿Qué, qué hice? ¿Qué, no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Abre la tecla tabulador Ah, bien Arrastra la tablet de alimentario para la barra inferior y pulsa clic izquierdo del ratón para usarla Arrastro esta madre, la pongo aquí Clic izquierdo para... ¿Qué? ¿Qué? Llamada entrante, me está marcando la culera esta ¿Quién es? ¿Mi novia? Le contesto Hola Rafael, soy Ana Ana Bowelo Encantada Ok Soy la que te recomendó para este puesto de trabajo Bien Por cierto, la tablet esta por la que te llamo Ya es pa' ti Con ella estaremos en contacto Así que tenla siempre a mano Te hemos contratado porque estamos teniendo Un serio problemilla De robos en nuestro supermercado Siempre vienen niños de mierda que se comen las cosas y abren los bollicaos y las dejan tiradas por el suelo Putos viejos que se meten las cosas en el bolso fingiendo que ha sido sin querer ¿Por qué no agarra? Ten cuidado con la gente Sobre todo con los... Bueno No vamos a ser racistas Pero digamos que les gusta mucho camarón ¿Camarón? Y esos no veas como roban Además, llaman a la familia entera Vienen Te amenazan de muerte Y en fin, cosas que pasan También se pone a veces algún mendigo a pedir fuera Como si le fuéramos a dar algo Alguna que otra vez Alguien ha intentado realizar un atraco Pero vaya Les metes un guantazo fuerte y listo Ya Vaya Algo de lo más normal aquí en Málaga ¿Málaga? Sé que no tienes mi puta idea de trabajar de seguridad Pero también en tu Instagram Que tienes una banderita de España Y que estás siempre en el gimnasio Me imaginé que harías bien este trabajo De lo que tú trabajes Yo me llevo una comisión Así que más te vale trabajar bien Ok A tope jefe de equipo El material que tenemos para ti Es una porra y una fría No había presupuesto para más Ya puedes cogerlo Estará por ahí por tu despacho De todos modos te puedes comprar lo que tú quieras Eso sí Lo pagas con tu dinero Qué verga Bueno Vamos a lo importante Las cosas que tienes que hacer Si quieres ve dándote una vuelta por el mercachonda Mientras te las cuento Vigila a la gente para que no robe Si intuyes que alguien puede tener algo Antes de que salga Cachéalo Puedes comprobar la compra que ha hecho revisando el ticket Si alguno de estos muertos de hambre ha robado algo Le pones una brida y lo metes en la garita Y ya cuando termine el día Se lo llevas a la policía Y si alguno se pone chulo Usa la porra Igualmente si ves que alguna mierda de estos sale corriendo Le pegas con la porra sin miedo Lo esposas y pa dentro Ten cuidado de no pegar o esposar a alguien que no haya robado nada Que si no te cae una multa gorda Y no pensamos pagarte la multa Tú puedes quedarte en la puerta Darte vueltas por la tienda O seguir a alguien si sospechas de él Ya lo que te dé la gana Una vez dentro del local puedes hacer lo que prefieras Mientras no des por culo Por cierto Iremos comprando más herramientas ¡Ya cállate! Conforme las traigan diré cómo funcionan Si te das cuenta Hay cámaras por el local Pero todavía no funciona ninguna ¡Ah! Y ten cuidadito con no cagarla Que cuando termines tu jornada de trabajo Tendrás que dar un informe con las cosas que has hecho Y como la cagues Te va a tocar pagar Venga campeón ¡A trabajar! Y ni se te ocurra darte de baja ¡Ay! Al fin te callas hija Tu puta madre Oye que verga La mitad del gameplay Me la pasé escuchándote Hija de su puta madre ¿Cómo abro esta? Anime hentai Cámaras No puedo abrir nada ¡Eh! A ver Pinder Puedo abrir pinder Familia Ok Pecha seguro No tengo nada aquí No puedo abrir el anime ¡Ay verga! El tren oficial Regresale para escuchar el mensaje otra vez ¡No chingatumada! ¡Ja, ja, ja! Grande trenecito pues O ciento de un vecino culio Ni le puse atención a la culera Ni se que dijo A ver Observa al cliente detenidamente Para saber si roba algún producto ¿Quién quiere robar? Ey, ey, ey Golpear ¿Quién estás robando? Hija de tu puta madre Pichil pelona Ahí está la cajera ¡Ja, ja, 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 ja! A ver ¿Dónde está el cliente? Bien ¡Ja, ja! Vergueándome a la cajera Wey Todavía está el negro O digo, la persona que quiere Aquí está Usted quiere robar No robe Lo maté Venga, señor, compre No, señor, no se vaya No me demande Me creció pelo ahora Me creció pelo ahora A ver, observa El cliente detenido en mente para ver si roba algún producto A ver, a ver ¿Dónde están los clientes? Pues lo maté Lo vergué al cliente que iba Acá está la bodega y todo el pedo Me encuentro unos weyes follando ¿Te imaginas? Me encuentro unos weyes follando aquí Pero muy bien, pero muy bien Yo voy a chambear, yo voy a chambear Pues lo madreaste Wey, chance y buggeé el puto juego Chance y buggeé el puto juego Porque me vergué al cliente que tenía que observar No, ya la cagué Ya la cagué, hijos Unas Pringles Ya la cagué ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el bué? ¿Dónde está la cosa? Uy, 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 uy Buscando grillos salteados Y no hay tampoco Uy, no robes, cabrón No robes A ver, ajá Como agarró una ranch Una salsa ahí Las papitas y todo el pedo, eh A ver, a ver, a ver Hay que observar, hay que observar que no robe Hay que observar que no robe Parece que está pagando bien Bien, revisa el ticket ¡Ey! El ticket El ticket El ticket Hijo de tu puta madre El ticket ¡Ey! ¿Cómo reviso el ticket? El ticket ¿Cómo? ¿Cómo? Registrar Comprobar la compra Compro ¿Qué dice que compró? Precio total Salsa de yogur Eh, sí ¿Eso compró? Bien Dale ¿Algo que decir? La fae, si te he juntado Dímelo Si tú en verdad Yo te hacía Oye, en cama Que verga Vete, cabrón No te entendí ni verga Mejor vete Vete, 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 vete Dejar que se vaya Vete, 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 vete Vete Cuidado con los carritos Si ves que el cliente quiere llevarse el carro Quítaselo de las manos Y mételo dentro de la mercadona ¡Ey! ¡El carro! ¡El carro! Eh Se va a llevar el carro Le pego Es que no le quiero pegar No quiero recurrir a la violencia Cabrón Desapare... Desapareció a la verga Bueno, yo regreso a... Uy, me van a cobrar el pinche carrito a la verga Me van a cobrar el pinche carrito Mira, una guitarra ¿La puedo tocar? Parece que no Bueno Observa al cliente A ver, tengo que observar a otro cliente Tengo que observar a otro cliente Eh, ahí hay alguien Oye, ahí van una cosa co... ¿Qué vende este güey? Jamón Es que creo que es este juego de español, ¿verdad? Que están los jamones Creo que como hablan Los pescados de aquí Congelados A ver... Alguien que intente robar... ¡Ay! Aquí está el señor Aquí está el señor Hay que revisarlo Hay que revisarlo Sí se escucha ¿Qué se escucha? Katuma Oye, esa madre Está más grande que él Champú Cabrón ¿Cómo que champú? ¿Para quién es champú, cabrón? No creo que sea para ti Se lo están intentando robar Españoles Ah, sí, 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 sí Oye, el todo descarado Comprar un champú ¿Para quién? Rubio ¿Dónde están los donos? ¡Ja, ja! ¿Cómo que rubio? Se viene Agarrando un capsup Gorda Coge el carro Gorda Coge el carro Ok Oye, pero Se lo está metiendo en la ropa ¡Está robando! ¿Está robando, no? A ver ¿Literalmente se lo está metiendo en la ropa? A ver, a ver, a ver A ver Registrar ¿Qué pasa? Que es que aquí está Unos racistas Mira Mira, pues Equípate las esposas En la mano Interactúa con el ladrón Para esposarlo Eh No tengo las esposas aquí Ahorita vengo No te vayas a escapar Voy por las esposas ¿Está bien? A ver Esposas ¿Dónde están mis esposas? Eh Güey, se me va a ir el cabrón Creo que estaban por acá Güey, se me va a ir, vale Ah, era por acá No Puta madre Loco, quédate ahí Allá, allá, allá Era acá, era acá, era acá Era aquí, creo No Este es fuera de Francisco A ver Eso Esposas 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 Acá están Bien Vamos Y que se me haya ido Me muero Ay, puedo brincar Bien ¿Dónde está cabrón? Se me fue Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está A ver Esposas Ten Cabrón Estás arrestado Estás arrestado No A ver ¿Cómo? ¿Cómo? No, no ¿Qué haces? No Ven, ven, ven Te quiero arrestar Esposar Bien Como me toca y te denuncie Ya lo arresté Bien Eh Agarrar Eh Ok 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 Lo enterré en el piso Ahí está ¿Dónde lo llevo ahora? ¿Dónde lo llevo ahora? Ah En la En la En Suelta Suelta el ladrón Suelta el ladrón Clic derecho Abre la puerta Mételo en la celda En la celda Ah, ya, 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 ya Ya, ya Era donde estaba Ahí yo Bien Oye, parece que le estoy haciendo Eh Eh Puedo explicarlo Puedo explicarlo No, no Esto ya es abuso policial Loco Esto ya es abuso policial Venga Tu madre No, no, no ¿Dónde está? ¿Era aquí, no? A ver ¿Cómo lo suelto? Agarrar Ok No, a ver No, no A ver Quítate Quita, quita, quita A ver Abrir la puerta Bien Ahora lo agarro Agarrar Ajá Ahora lo meto aquí Ahora sí A chingar tu madre ¡Nadie va a robar! Güey ¿Tiene cárcel el super? ¡Tiene cárcel el super! Así de poderoso soy A la verga Irá, ve nomás Baby, don't hurt me ¿A dónde volteo yo? Mete ladrón en la celda Ya Ya lo metí Abre la puerta Oye, creo que Creo que se me Creo que lo tengo que soltar ¿Verdad? Quitar esposas Ya Y ahora sí cierro Ya Bien Listo Vámonos Nadie se mete con el César Fucking Camacho Creo que me están hablando De mi tablete ¿Cómo? ¿Cómo chinga? No Es que esta morra No se calla La vierga Loco Hola Rafael Soy Ana Te tengo que hablar De las condiciones Del trabajo Ajá Y como te enrollas Hablando de gilipolleces Se me olvidaron decirlas Tu horario de trabajo Es de 9 de la mañana A 9 de la tarde Ya 12 horitas De nada El sueño De cualquier español Tus sueldos son Unas 5 pesetas La hora No me he puesto a contarlas Ya Una pasada Vaya Como ya sabes Aquí No hay contrato Vaya a ser Que te des de baja O algo Y ya Lo que me faltaba Además así evitamos papeleo Porque somos una empresa ecológica Miramos por el medio ambiente Y por el bienestar De nuestros empleados Así que no vas ni a cotizar Ni a cobrar el paro Por otro lado Como puedes intuir No tienes seguridad social Así que si te pasa algo Te lo pagas tú Con tu dinerito Más vale tener cuidado Por cierto Si ves que alguien ensucia algo Te aconsejo que lo limpie Así te puedes sacar Un dinerillo extra Igual que si ves Alguna rata Por ahí suelta Le pegas con la porra Y la sacas del local Ya No seas puerco Y limpia tu cuarto de baño Porque como te vayas Y dejes ahí un truño Te descontamos de tu sueldo El gasto de limpieza del baño Además por el mal rato Y por la peste Creo que este oro mío Este güey Si ves que algún viejo Se quiere llevar el carrito Se lo quitas Hoy Y lo metes pa' dentro Que son muy caros Ah Y el gerente No está hoy en el súper Mañana pásate por su despacho Que te quiere conocer Encanto Venga Así que estoy bajando guapo Gracias Ahí al fin A ver A ver A ver Este güey compró Ajá Un refresco Bien No lo voy a revisar Por un refresco ¿Verdad? O sea Mejor reviso al que está allá Al que se está metiendo Ok Ok A ver Comprobar compra Dos refrescos Ok Está bien Dale Vete Bien Miré a alguien Que se metió por acá Está bien el cuello Pero pues A ver Aquí está este güey No le puedo hablar a él Mateo se llama Aquí está Güey ¿Es un niño chiquito este? O es una persona chaparrita Todo bien con este güey Nosilla Que merendilla Hoy Nosilla Que merendilla Ya está la merienda Que verga Bien Allá está otro güey comprando Estoy ahorrando Para comprarme Un Fedaddy Ándale pues Bien Yo me pongo acá Yo me pongo acá Porque el seguridad Es el que está acá pues Ahorrando para comprarse Un Ferrari Y se le verga Bien Todo bien al parecer Poink Hola Perfectísimo Todo bien hasta ahorita Solo hay una salida ¿Verdad? Que es esta O sea Imagínate que se me estén saliendo Por otro lado No, no, no Según yo no Sí Solo hay una salida Este güey es comprando aquí Todo bien Ajá Todo tranquilo Todo chill Pues todo chill De cojonudo Yo tengo que conseguir dinero Para montar un curso De motivación Hoy Ey Esta puerta está abierta ¿Por qué? ¿Cómo la cierro? Nunca tomaba Aquí en Bergué Este Es que Este es un Este O sea Aquí te puedes salir No puedo Y no puedo cerrar Ok Este este güey comprando allá Pero no creo que La inteligencia artificial Haga que se salgan por ahí ¿No? Ok Oye Ya No veo que hacen No veo que hagan otra cosa Que las han Para mi sueño Se hiciera realidad Con mi bolsillo Mágico Ok Ah es que Tengo que Ey Este güey Me da usted Veinte duro Para llamar a mi madre Y la vez que agarra cosas Y desaparecen A ver Vamos a ver Si desaparece Es que está robando Está robando Registrar ¿Y yo? ¿Quiere para allá hermano? No ¡Eh! Está robando Está robando ¿No? Algo que decir Dejar que se vaya Eh Ya me perdí a la verga Me acaba de saltar un logro ¿Qué hice? Escucha las historias de los presos Las historias de los presos Porque no estoy escuchando La historia de los presos yo Vamos a ver ¿Qué dice aquel? Oye ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién está tocando la guitarra? ¿Y quién está cagando? Uy Que me hace de comer Arbolina Con patata Que me gusta a mí Que te echo de menos Mi Sarai Que te echo yo de menos Calla, calla, calla Que la quiero yo ¿Qué haría sin ti? Sin mi corazón ¡Bravo! Que la quiero yo ¿Qué haría sin ti? Aplaudir ¿Cuál es el botón de aplaudir? Tú tienes mi corazón Mi corazón Dejaste al niño robar No, 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 no ¿Qué robar ni qué nada? Por si no ha pasado por la caja ¿Ahí está, ira? Ahí va con la cajita Ahorita, ira Ahorita que pague Lo voy a revisar Porque yo vi que estaba agarrando Varias cosas Según él va a pagar ahí Y hasta lo puedo brincar Acá, acá, acá Hasta puedo esperar Mira, ahí se está metiendo un pelón A ver, cabrón A ver, es que tenemos que revisar el ticket Así como te lo revisan en el Costco A ver, cabrón El ticket Eh, comprobar la compra Dos paquetes de pañales Ok Ok, está bien Está bien No robó realmente No robó Ok No robó Ya dejó de tocar a este güey Y ahora se durmió Cagó Tocó la guitarra y se durmió Prácticamente está Viviendo la vida del César Camacho Este güey Se viene Tienes que limpiar el baño ¿Y cómo lo limpio? ¿Y cómo lo limpio el baño? ¿Cómo lo limpio el baño yo? ¿Con esto? A ver No, es que esto lo golpea el verga No me sale Cuatro meses sotes, mi amor sote Embarazando ¡Ja! Grande Isa penezauria Por esos cuatro meses Besito en el culito que usted ¿Cómo chinga, morra? A ver Déjame chambear Oye, quiere que chambee la culera esta Pero no me deja chambear Hola Valeria, ¿cómo estás? Cielo Yo también te extrañé el fin de semana Cuando salta la alarma Es que es la hora de cerrar Espera a que todos los clientes se vayan Y cierra las persianas Se cierran desde el panel que hay al lado de la puerta Revisa el parte de trabajo en la tablet En la aplicación de PechaSeguro Ahí te saldrá lo que has cobrado hoy Junto con las tareas O las faltas que has cometido hoy Por cierto, cielo En PechaSeguro También tienes que elegir el trabajo Que quieres hacer al día siguiente Puedes tener la gran suerte De que te toque trabajar de noche Ya tú decides si aceptarlo o rechazarlo Y para poder pagar los gastos de tu familia O tus gastos personales Métete en la aplicación familiar Cuando hayas hecho esas dos cositas Ya te puedes ir a tu puta casa a dormir Bueno ¿Qué me dijo que hiciera? Por desgracia ¿Qué me dijo que hiciera la verga? Interactúa con el panel de la derecha En la puerta principal Para cerrar la persiana Espera que salgan todos los clientes Oye, pero acaba de entrar un pelón A tomármelo luego por la noche Ahí con... Claro Qué güey A ver Tengo que esperar a que salgan A ver A ver Eh, comprobo la compra de este güey Registrar Comprobar compra Una coca Botella de Coca-Cola Bien Dale No No quería hacer eso Güey Que a ver Con un pulo de villa Para los niños Para recreo Qué bueno Ahí está otro güey Agarrar ¿Cómo que agarrar? ¿Cómo que agarrar? ¿Por qué no puedo Comprobar compra? Un Lipson Ok Está bien Eh Algo que decir Vaya seguridad Más malo Vete 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 Eh, creo que ya son todos Me critica mi trabajo El culero El nombre El nombre ¿Cómo se llamaba o qué? No vi el nombre Hola Yonatan Sin Hoy no quería tomar Pero ni modos Lunes ¿Cómo te va a poner a tomar un lunes Cabrón? Se llama Paco Mermela Hay que ponerle atención Hay que ponerle atención a los nombres A ver cómo se llama este Bueno El Ay no El cigala Este no lo entiendo Cada quien Se arruina la vida Como quiere Pues sí Hay gente que Decide tomar un lunes Ay Por otro lado Hay gente que decide Suscribirse al César Fucking Camacho Cada quien se arruina la vida Como quiere Muy bien Voy a comprar Un lario Para tomarme los huecos Por la noche Oye Ya váyanse Ya me quiero ir Ya cabrón Vete 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 Oye Me quiero ir a la casa Jalármela No sé Vamos a comprar allí Mortadela Para los niños Uy Mortadela Para los niños Otras personas Mantienen sus Por más del año Ahí está Lo que te digo Pues Y el carbo Este de mierda Todavía detrás Mí Oye Estas barritas Como que tengo ganas De ir al baño ¿Verdad? A ver Cambiar Ok Muchas cosas a la vez Eh Dice Lore Que orines Si verdad Y creo que también Tengo ganas De hacer Popis Ah Con esto Estapo el baño Bueno Limpio el baño A ver A ver cabrón Cabrón Deja de cantar Voy a limpiar el baño No Es que no Era No 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 me dejan Limpiar el baño Todavía Casi que prefería Comerme un jamón No se van todavía Creo que ya se fueron A ver Voy a cerrar La verga yo Cerrar Puta madre Es que todo golpea Este verga Ya cerramos Revisa la aplicación Pecha seguro Espera Tengo que cagar Ahorita reviso la aplicación Puedes bajar la musiquita Del juego Voy Deja cago Bien Bien Ahí va eh Listo Le dije abierto a este wey Y no se sale Revisa la tablet Me dijo verdad Eh Pecha seguro Pecha seguro Ok Horas trabajadas Ajá Elige Y te Te saldrá el sueldo de hoy Pulsa continuar Y elige tu siguiente trabajo Ok Le doy en continuar Aceptar Horario de día En mercado Aceptar Me quita Revisa la aplicación Familia Elige tus acciones Lo que decidas Podrá Podrá tener consecuencias A ver A ver La campaña electoral Si acercan las elecciones Y tus amigos afiliados A Fox Necesitan tu ayuda Para que resurja Españita Te piden dinero Para financiar la campaña Como sueles hacer Como sueles hacer Decisión Arriba España 30 pesetas Solo puedo dar esto 10 pesetas Que lo pongan ellos Con los huevos Esta Esta sería yo Tengo ganas de Cachimba Suele ser un fumador Empedernido Pero como ahora Es legal hacer Hacerse una cachimba En la calle Te estás planteando Comprarte una Para fumar en la calle Hacerlo Decisión Comprarme una cachimba Y su alijo De sabor Pamela De la kiki Si Eso si Ayudar a mi familia No Comprar marihuana Así Los calzones A ver Llevas utilizando Los mismos calzoncillos Durante varias semanas Finalmente Tiene un agujero Y se te congelan Las canicas Decisión Comprar calzones Marca el bicho Pero unos del mercadillo Que Carlitos Vaya libre Que Carlitos Vaya libre Tu mujer Tiene miopía No espesa Tu mujer Ni Ni na Que ahora dice Que no ve bien Decisión Pagarle una operación Para que Para Para ver mejor Comprar unas gafas Para lo que tienes que ver Mejor te quedas así Todo culero No Obviamente Vamos a comprarle Vamos a comprarle Para la La operación Para que Para que Para que pueda ver bien Sé más inclusivo Ha llegado a la empresa Unas quejas De que está siendo Un poco inclusivo En tu trabajo Muy Mucha razón Dicen que Cacheas Muy fuerte A las ancianas Y te aprovechas Para tocar El paquete Es como Decisión Asumir las quejas Y cambiar mi comportamiento Echarle las culpas A IlloJuan Por no Hablar con el género neutro Lo cual Te has Te ha hecho Ser un abusador De yayos Cagarte en sus muertos Cagarme en sus muertos Claro que sí Se viene Termina tu día Una vez que haya rellenado Pecha segura Y familia Vuelve Al menú de tabla Y puse Al siguiente día Se viene Ok Muy muy bien Que más sigue Ahora que Ahora que Ya no está el vato aquí Desapareció el vato Oye y no limpie la taza Ahorita que Como chingas A tu madre morra Buenos días Rafael Te recuerdo Que el señor Francis quiere verte En su despacho Coge tus cosas Y ve a verlo Y hoy Tienes una sorpresa Vas a trabajar También haciendo El turno de noche No mames Te quejarás De la pecha De trabajo Que te consigo Venga Nos vemos guapo Se puede A ver Dice que vaya al despacho Y hable con él A ver Hoy quién es Mira fumando El vato Le vale verga Hablar Vamos a hablar Con Francis No Pues que bien Habla Es mudo El verga Ella va Como en el rap Del fondo No Pues que perro Que verga No pues Está bien Se me habrá buggeado O que Wey Creo que Se me buggeó Porque pues Debería de Hablarnos Cabrón Chinga tu madre A ver Dale Un trancazo Es lo primero Que intenté hacer Es lo primero Que intenté hacer Pero está bailando Nomás El verga Creo que se me buggeó No pues Simón Moto No wey Creo que se me buggeó Chinga tu madre A ver No es gameplay De César Si no buggea El juego Wey Que verga Que talento Que talento Yo así Haciendo yo ahorita Como pelón No chinga Tu madre Volví a buggear Hijo de su puta No es que creo que Se me buggeó Solo Intenta moverte Ya 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 Es que como saben Es un clásico Que buggee Los juegos La canción Hijo de su puta Madre Hola Ay Le tenía que picar aquí Hola Buenas tardes Buenas tardes Yo Soy Francisco Bien Pero me puede decir Cundo Porque habla todo Para la verga Hijo Paco Hijo Fran Francisco Señor El amo Paquillo Ya ya Resuló Basta O como tú quieras Te voy a decir pelón Pero como me digas Hondo Están con percuerzo Bien Bueno Vamos a proceder a hacer Una preguntilla ¿Cómo habla la verga? Pa' ver si le da todo este trabajo Hoy ¿Y usted sabe dónde está? ¿En el super? Está en Mercasona El mejor supermercado En la obra de seguridad en un bar llamado Escándalo vendiendo tarjetas? En el rastro de tanguitas en el rastro de huelin eso Vendiendo tanguitas ¿Por qué esa puta mierda hijo? ¿Y qué edad tiene? Ahí dice que tengo 26 Mmm Qué jovencito Mmm ¿Y por qué quieres trabajar aquí? Eh En Mercasona La mejor tienda del mundo Oe 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 Porque necesito mantener a mi mujer y mi hijo ¿Qué te gusta más? ¿Barcelona? ¿O el Real Madrid? Nada que ver la pregunta A ver ¿Me gusta más ser Barcelona o el Real Madrid? Eh Yo diría que Eh No sé ¿El Real Madrid? Me vale verga ¿Y tú sabes dónde está el clítoris? Porque Yo no lo encuentro Uy Yo no lo encuentro Dice Me dijeron que estaba en el pasillo de la galleta Porque está muy suro comérselo Pero yo no sé qué Eh No encuentro ni al clítoris Ni anhelano que se esconde de los gays Ahora vamos a analizar Un poquito Tu Tu velocidad mental Ok 2 por 10 20 Que bella la verga Que vuelto a seguir Es donde se ve De aquí a 5 años Quiero crear una moneda virtual Y viviré de decirle a los demás Lo buena que es convenciéndoles Para que gasten en eso Todos sus ahorros haciendo más valiosa esa moneda Ok Ah, pues parece interesante Ya A lo mejor estoy un vistazo a eso Y su orientación sexual Cual sería Que a tu madre, homosexual, heterosexual Transexual, maricón perdido Pansexual, bisexual Helicóptero de combate Doble elefante, telapa de guerra Furro, pokémon tipo hada No creo en los géneros Medio de septicón Medio BMW Yo me llamo Ralph No sé que es un género Pero me gusta el furbo Prefiero no decirlo Que Si no los sensibles Se pueden ayudar Por Twitter Mondongo Sacaré clip De lo que marque Rubius Para echarle mierda Como siempre Pues yo de pokémon inicial Siempre cogía el tipo de agua Soy Rafa Pop Rock Aunque Ahora estoy escuchando Más flamenquito Esa pregunta No tiene gracia No lo sé Pero no Me gusta Hablar con la E Los políticos Solo sirven Para chupar el bote Loco Eh 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 Soy Soy Eh 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 Mondongo Mondongo Vaya un pedazo de malecón ¿No? ¿Qué? Ahora Vamos a poner Unos casos hipotéticos Ya Casos hipotéticos Para ver usted Como reaccionaría A ciertas situaciones Ok Ustedes pongan sin fatiga ninguna Ok Que estamos en confianza Dale Venga Empecemos A ver ¿Quién es más probable De que haga un delito de lobo Aquí en Mel Cachona? ¡El mejor tienda del mundo! ¡Puta madre! Bueno, ya está ¿Quién cree? ¿Quién cree que qué? Gitanos Negros Moros Romanos Ninguno No creo que ninguna persona robe por su procedencia Solo roban por necesidad Los negros Así que es así, ¿no? Me gusta Igual que yo ¡Ja, ja, ja! Si usted Va tranquilamente Y se encuentra un paquetito Un paquetito Con estupefaciente Ya Que lo que viene siendo Droga de la buena Ajá ¿Usted querría? Entregarlo a las autoridades pertinentes Quedarse Quedársela para su consumo personal Venderla Compartirla con su querido jefe Francisco O sea Compartirla con él Vamos a hacer esa Si usted Ve a una abuelita Saliendo del supermercado Que me intenta robar un carrito ¿Qué harías? Decirle educadamente que lo devuelva al establecimiento Dejarla que se marche Porque es normal que la señora no pueda cargar con tanto peso Hacerle un mataleón Dejándola inconsciente Y devolviendo así el carrito adentro Traérsela y robarle el bolso Venderle la droga Que se encontré antes Esa es la de venderle la droga Los hermanos Melón y Melame Están trabajando en el campo Ajá Melón Está recogiendo sandía Ajá Y Melame El nabo ¿Con quién te identificas más? Con Melón ¿Con Melón no? Melón Melame es el ¿Cómo? Melames Con Melames Con Melames Así Que tú eres de eso, ¿no? Jeje Como me gustan Dale Jovencitos y casondos Ya Bueno Pues ya hemos terminado la entrevista Medio mierda la entrevista, eh Enhorabuena Así os he contratado En Mercasona Bien El mejor supermercado del mundo Oe, 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 oe Mira Yo solo estoy aquí en mi despacio Ya Algunas veces Yo voy a ir por ahí Revisando las cositas Como te ve haciendo lo que no es Te mando a tomar por culo Ok Y otra cosa más ¿Qué? Si alguien viene a verme Ajá Ya tengo dicho Que primero te busquen a ti Ya Pa' que tú vengas a avisarme Pues ya lo dejo pasar Ya ¿Tanto al lado de todo? No O sea La única opción que hay es no No, no hay un sí Me da igual Jajaja Como lo hagan mal Te mando a tomar por culo Bueno Venga A trabajar ya Ok La hemos trabajado aquí una hora Y ahora no tiene descansito Venga 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 Toma por culo A trabajar Ok Adiós Francis Ok Oye Pues medio día aquí con este ver Que verga Mira Tiene que ver que las botellitas de vino aquí ¿No? Cuadritos y toda la onda Oye Está bien su oficina Me gustaría así Llegar a este nivel De tener un estudio así Estaría perro ¿No? Tener un estudio así Nah Se viene Plámonos Próximamente Muy bien Eh A ver Vamos a revisar la tienda Yo creo que termino el día este Y listo Termino el día este Y listo A tomar por culo Ay Ya estoy hablando como ellos Muy bien Eh Checamos 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 Que nadie robe Checamos Que nadie robe Pues hoy ni clientes haya Aquí hay un señor Acá hay un señor Va a trajer en el mejor supermercado del mundo Ole ole Ok Aquí está este señor Que agarró algo Lo esperamos acá en caja Mira Esta señora está Usted robó Usted robó Usted Que verga Registrar Comprobar la compra Botella de cola coja Dos botellas de cola coja Ok Bien Perfecto Ok Todo bien Acá está este señor Va a pagar Acá lo espero Ok Oye Oye Porque todos están pelones No hay nadie con pelos Si te das cuenta Y ahora soy otra persona A ver señor Comprobar la compra Dos trencita Bien Algo que No llevaba nada No llevaba nada Viejo Dale pues Dejar que se vaya Ok Este Viene a devolver algo Este señor O que Oye Eso lo traía Desde ¿Qué? Ey Ah Que me está pegando Policía Que soy menor Que mira lo que me está haciendo Dos paquetes de jamón serrano Bien Esto ha sido mi primo Johnny El que ha robado Yo no he robado nada Uy Bien Vete Pues nadie está robando En el menú hay una opción Para renderizar el pelo Si Renderizar pelos Oh Pero por qué no se me Ah ya Listo Oh 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 Es verdad Y ahora todos tienen pelo No mames ¿Qué quieres Tomasito? Rafael Tengo que ir a ver Arbola este de mierda Arbolardo Que me han mandado Para verlo ¿Por qué me estás siguiendo? Como tú me cojas Y no me dejes irme Te voy a hacer Una maldición gitana El mar de ojo mío ¿Por qué me estás siguiendo este güey? Dejar que se vaya Pues dejo que se vaya No robo A ver Vamos a checar Ya cabrón Ya ¿Qué quieres Tomasito? Arbola Me mira muy malamente A ver Comprobar compra Dos paquetes Jamón serrano Ajá Registrar Todo bien contigo Dale Vete Pero este güey ¿Qué pasó? ¿Qué quieres Tomasito? Fale Ven a barbola A barbola A barbola ¿Cómo que a barbola? Ah ¿Quiere ir con este güey? Se puede Tiene visita Entra 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 Ah Venía con este güey Ni en cuenta la verga A lo mejor viene a pedir chamba A ver ¿Tú qué quieres? A ver Comprobar compra Ajá Dos litronas Ajá Yo solo vivo de la pensión Yo como voy a robar A ver Déjate registro Todo bien Dale Vete Te custodia Lo que es Un plato nuevo Francés De macarrones Y no lo comparten Nunca Ok Solo hay un cliente Activo Solo hay un cliente Activo ¿De quién es A vos sabrá? Este güey no trae nada Mucho cuidado con este güey Esos son los más sospechosos A ver Acá te espero Cabrón A ver Está agarrando una coca Ahí A ver A ver Tengo caseño Ajá Hola Katia Camacho ¿Cómo estás? Se viene A ver Comprobar compra Dos botellas de coca Ajá Ahora registrar La fae ahí No toque Que no tengo Que tengo Mis lollitos De primavera Mira el cabrón Todo lo que robó La fae Esa señora Lleva lo mando Toda y me legítela A mí Porque soy chino Agarra La cista Mira todo lo que robó El culero Se Dedicado Ya espera Agarrar esposa Ajá Ándele La chinga Su madre Quitar esposas Ajá Le cierro la puerta Mira Hay que Oye ¿Cuántas veces No me habrán robado? Porque hasta ahorita Estoy empezando A registrar a los clientes Bien Hola Max Oye Y eso no lo tengo Que limpiar yo Tengo ganas De hacer pis Vamos a hacer pis Desde que empezaste A jugar Sí Ya me robaron Un chingo Tenía que Registrar a los Ya está este wey Ahí encarcelado Esto no lo No lo Ah mira Sí lo puedo agarrar Creo que me la estoy comiendo Ah no Aquí las tengo Y estas Cosas Las puedo ir a dejar En su lugar Tipo la coca Tipo la puedo dejar ¿Dónde van? No Las tiré ¿Cómo le hago para? A ver No la No la No la No van ahí No A ver Aquí Eh No No me deja No No me deja No me deja Poner las cocas Aquí Habrá una bodega O algo Donde pueda Ay Un wey ¿Por qué estoy tan cerca? ¿Cómo la cámara? Aquí está eso Ahí está este wey Ajá Este wey allá Aquí tengo las esposas Por si algo sale mal Aquí me voy a dejar Las esposas Acá te espero Cabrón Acá te espero Ajá Está pasando Varias cosas Está pasando varias cosillas A ver cabrón Comprobar compra Carne Cerdo Ajá ¿Qué más tienes? ¿Cómo que agarrar? No El carrito no Verga ¿Registrar? Ala si Tú Busca Busca Que no tengo nada Ayer si llevaba Pero yo no llevo nada Si Si agarro varias cosas ¿No? Pero viejo Si tengo una pensión De 300 euros ¿Cómo quiere que venga Aquí a comprar Pues me tendré Que llevar algo Viejo Que tengo a mis nietos En la casa Esperándome Para comérselos Helados Ya cabrón ¿Qué onda que no come? Los hijos de puta Están gordos Rehondos Los hijos de puta Es que Nada más que hacen comer Ya, ya, ya Nada más que hacen comer Agarrar Me lo llevo Eso según yo No lo tenía Ajá Quitar esposas Ajá Bien Ya ¡Eh! ¿Qué? ¡Ira este verga! ¡Ira el hijo de su puta madre! Se salía Esposa Pero venga viejo Que tengo que ir al gastro Que tengo a mis nietos En la casa esperando Se me va la gente Se me va la gente A ver cabrón Comprobar compra Ajá Dos refrescos Dos cervezas Ajá ¿Registrar? No, todo bien contigo Dale Vete Ajá Dale Ahí está un niño Ajá Todo bien El carrito este Lo dejo aquí, ¿no? Tipo así Bien Perfecto Lo deje todo atravesado Se viene ahora sí Creo que solo hay un cliente Que me queda El chiquito Ahí está Solo el chiquito Ahí está Solo él me queda Y listo Terminamos Se Delicado Y espera Ay, tengo otro cliente No sabía Y dos pensionistas Estos de mierda Mediudistas Y pensionistas Bien Acá te espero Cabrón Están dormidos Están dormidos Estos vergas Entra otro wey Todo bien Hasta ahorita Ahí está otro wey Comprando Estas cosas ¿Qué? ¿Dónde las pongo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que no me deja Ponerlas allá Vamos a poner Las esposas Aquí Día dos Hora diecinueve Minuto dieciséis Ay, es que también Voy a trabajar En la noche Creo Ajá Se viene Ahí está este wey Comprando unos pañales Ahora sí se viene Lo voy a esperar acá Hola, Tena Acá te estoy esperando Cabrón A ver Comprobar compra Dos paquetes de pañales Ajá Ahora registrar Hermano, ahí no toque Todo bien Dale Vete Ya es de noche Parece que sí No, qué verga Ve al baño Ya tengo ganas de cagar ¿Verdad? Ya me he entrado Ganas de cagar Y de miar también Cuácala Bien Bien Asco a la verga Oye ¿Cómo limpio el baño, loco? Cuácatelas ¿Cómo limpio el baño? ¿Cómo limpio el baño? Limpiar váter Bien Bien Ahora sí ya está limpio Perfectísimo Se está comiendo Grande Dani Por la suscripción Besión de culio Para usted Jajaja Ay, qué bien Ah, quién me está marcando Ah, no ¿Quién me está marcando entonces? Ah Ya tengo que cerrar Ya tengo que cerrar A ver Es que me falta un güey Me falta este güey Cabrón Va a comprar algo O tú me fuerzas ahora mismo O te llamo al Charlie ¿Tú sabes quién es Charlie? Pues veo que no te enteres Porque es un ruinero O sea, te hago más Muchas gracias por suscribirte Ajá Hay dos güeyes comprando A ver Ey, 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 ey Este güey se está yendo sin pagar Que esto me lo he encontrado He tirado Que es mío Lo tengo que esposar, ¿verdad? Tenía un chingo de cosas ¿Sí, no? Me voy a cagar en todo Tu puta madre ¿Cómo no me suerte? Le sacaste las cosas No A ver, espera Aquí está otro güey No pagó No, ¿verdad? No pagó A ver, voy a esperar a este güey también La suripanta A ver, cabrón A ver, cabrón Comprobar compra Ajá Un sumo mediterráneo Registrar Ok, tú te puedes ir Pero el otro no Quitar esposas Ajá Y cerrar puerta Y cerramos Ahora sí Creo que ahora sí ya podemos cerrar Vamos a cerrar Y con esto terminamos Listo Vámonos ¿Y llano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y llano? ¿Y llano? ¿Qué más puedo hacer? Ars Bien Eh Tengo que Tengo que meterme a la tablet ¿No? Y hacer esas madres Eh Creo que era Percha seguro Ajá Esto es lo que me pagaron Menos 30 O sea Perdí dinero Penalización Por cachear A alguien Que no había robado Venga Tu madre Eh Ajá Familia Se te ha roto El aire acondicionado Ahora que hace Un calor Que no vea Se te ha roto El aire acondicionado Jaja Que pringado Decisión Comprar un aire nuevo Arreglar el aire No arreglarlo Me la llevo en la chamba Me la llevo en la chamba Donde está el aire prendido Todo el día Así que no me hace falta El aire Tengo ganas de cachimba Suele ser un fumador Ajá Ajá Decisión Comprarme una cachimba Y su alillo Para sabor palmera de kiwi Comprarme La cachimba Asumir que eres demasiado mayor Para hacer esa puta mierda Eh no La de sabor La de sabor kiki La de palmera de kiki Te atrae la maestra De tu hijo Como Oh Pero estoy casado ¿No? Pero estoy casado ¿No? Tras ir Varias veces A hablar con la tutora De tu hijo Porque el hijo Porque el niño No para de liarla Te das cuenta De que está soltera Igual Hay una posibilidad Decisión Jugártela Y darle un regalo Regalarle un bombón Y una notita Luchar contra tu pito Y no hacer nada No Vamos a regalarle Un Vamos a darle un regalo Jugármela Bien Perfecto Y no ¿Qué me falta? No Me falta lo de aceptar El trabajo que sigue Ok Turno nocturno Y ahora sí Listo Entra la app de anime Para ver Naruto No No sale nada Le estuve picando Como loco ahorita Muy bien Yo creo que aquí lo dejamos ¿No? Yo creo que aquí lo dejamos ya Ya lo jugamos demasiado El jueguito O sea Ya vimos de que trata Y toda la onda El jueguito Eh O sea Yo creo que ya está bien Yo creo que ya está bien Eh Volver al menú Bien Ok Bien Cargar partida Pues en caso de que lo continuemos otro día En caso de que lo continuemos otro día Muy Muy bien Plevones Aquí quedó El supermarket Security Simulator Ahí quedó el jueguillo Plevones Está chistoso Está chistoso Muy arcade el juego Muy arcade Como la mayoría de los simulators De los simuladores Pero muy bien Plevones Muchas gracias por ver Muchas gracias por escuchar Nos estamos viendo En otra ocasión Claro que sí Vámonos recién Plevones